... Jorge es un joven emprendedor que junto con otros compañeros... ...se dio cuenta de la necesidad que tenía el sector hostelero... ...de adaptarse a la era de la digitalización... ...y así lo ha hecho a través de un software... ...que permite pedidos y pagos online para restaurantes. Banzu es un proyecto que surge a raíz de la necesidad que detectamos... ...en el mercado, en el sector hostelero... ...donde vemos que hay bares y restaurantes en otros países... ...donde ya el tema de la digitalización... ...está un poco más instaurado en ese sentido... ...y vemos que en España, a pesar de tener un sector hostelero... ...muy potente, muy fuerte, ya que representa bastante peso del PIB... ...no existe esta digitalización. Ponemos a disposición del restaurante, del bar o del restaurante... ...una web o una aplicación totalmente propia y personalizada... ...con la que pueden hacer pedidos tanto a domicilio, a recoger... ...o desde la mesa y sin ningún tipo de comisiones. El restaurante lo tiene tan fácil como acceder a Banzu.com... ...www.banzu.com... ...y ahí encontrará toda la información del sistema... ...y aparte podrá registrarse y crear su propia cuenta... ...vale, esto sería totalmente gratuito... ...y ya pues activar el, crear lo que es su carta... ...activar el sistema de pedidos... ...y ya podría empezar a trabajar perfectamente. Las ventajas que aportamos a los restaurantes... ...son pues el tema de la digitalización... ...tener un sistema de pedidos sin comisiones... ...también el tema de la fidelización... ...está muy presente nuestro sistema... ...hemos tenido bastante buena acogida... ...ya tenemos unos cerca de 600 restaurantes... ...que tiene nuestro sistema... ...lo que consideramos bastante, bastante potente... ...y sí que es verdad que también la aceleradora Minerva... ...de la Junta Andalucía y Vodafone... ...nos ha ayudado bastante y nos está ayudando bastante... ...con el tema de la consolidación del modelo de negocio... ...la validación del modelo de negocio... ...y sobre todo a nivel estructural.